Grampan, grampan, grampan Saludos, Cor... ...desde los estudios centrales de Sergio Lai, Factor de The Best Challenge in the World Y el canal menos visitado off the planet como vosotros ya sabréis Estamos aquí en FIFA 15 de PlayStation 4 para enfrentarme a Lenders Que está dispuesto a darme 100.000 monedas y le gano ¿Es cierto eso que me las vas a dar o me vas a engañar? Por supuesto, nada... Confirmá que te la doy, es mi gana Como me engañes... Venga, me da los puro Mandaré un matón Un mandal a Londres, porque vamos Bueno, allá vamos Vamos ahí, ojo Estamos dispuestos a todos Si gano 100.000 monedas para mi buchaca Unas monedas que jamás iba a tener por mi propio esfuerzo Así que tengo que ganar por cojones Vamos ahí, ojo Allá voy Joder Muy bien, mi negro Que están saliendo las putas alineaciones y no veo si teníos en defensa, ¿no? Puta mierda Vamos Ficha a Balotelli y pues no ficha a Costa Hostia, tío, o sea, qué tirón Uff, voy a la vaso Vamos a ver Y cuando más te acelero Vamos, 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 vamos Me sale aquí, tú me pongo Vamos, Rony, coño Vamos, vamos, vamos Todo marca la primera llegada ya A ver, se me queda bloqueado, ¿no? Se ha quedado de piedra De piedra Balotelli, coño Puta mierda Venga, ahí Tengo el control Cien mil monedas en juego, señores Si no me está tomando el pelo esta rata No, 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 grabalo Si está grabando, cabrón Ya, pero bueno Tú puedes decir que me las vas a dar y luego no me las das No, yo no sé si, hombre Ya va a ser Está agarrando ese cabrón Vamos Muy, muy, muy Perfecto Bien, ahí Dominio clarísimo por mi parte Me faltan hacer ocasiones Ya, no, me mandes un gol Me dejo el que domine, vamos Lo que te da la gana Total, ya llegarás tú una vez y la meterás, ¿no? Como siempre Venga, trae para acá Fuera juego, ¿no? ¡Ujú! Fuera juego Puta mierda Se te oye bajo, se te oye bajo ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oye o no? Sí, pero bajo Es que este micro funciona como el culo Como se va a caer el chino, ¿eh? Esa calidad, ché Está hecho polvo ya Tiene mil años Va, mi negro, va, mi negro Ahí, ojo Venga, negro Se ha quitado ¿El cabero de qué? Es que eres un leñero ¡Bum! ¡Frénate! Píllalo, píllalo Bueno, ya que lo está grabando Un saludo para el pelucho de Christopher Que me está viendo ahí, ojo A ver si es verdad que te ve Ahora, ya que te vea Suscriba al canal ¡Vamos ahí, mi negro! Nada ¡Bum! ¡Joder, peinala! ¿Se quedan somedos en boca? ¡Joder, macho! ¡Y nada! Tus defensas no se mueven de sitio Ni, vamos, ni locos No nos pillaréis desprevenidos, ¿no? Ahí, ahí ¡Y cuando más te acelero! Estoy nervioso por las monedas, la verdad ¡Joder, cualquiera! Mira que si yo soy un suscriptor, tío Te regalo cien mil monedas y me ganas Dime qué suscriptor te regalan monedas Nadie, la verdad Es que... Espérate que la voy a cagar, uff ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, ven, ven! ¡Va, va, 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 va ¡Va, va, 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 va ¡Dígaselo! ¡Ojo! ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¡Ya empiezo a fallar! ¡Va, suerte he tenido, macho! ¡Ya empiezo a fallar! ¡Uff! Vamos, coño, cabecea, cojones Es que no me lo creo No me había ni... ¡Qué mal! ¡Te era el árbitro de mierda! ¡No me iba del puta madre! ¡El FIFA y ahora Martin! ¡Qué puto handica! ¡Oh! ¡No le! ¡Qué fácil, tío! ¡Sí, señor! ¡Muy buena en Jory! ¡Me cago en ti! ¡Qué fácil! ¡Despejasela! 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 ¡Oh, bueno! ¡Vamos, nunca! ¡Joder, pero date la vuelta, cabrón! ¡Por tu muela, Di María! ¡Pasa a nadie! ¡Valo, valo, 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 valo! ¡Se me desmaya! ¡Se me desmaya, Nen! ¡Uf! ¡Qué paradón! ¡Se me desmayó el puto defensa! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hacima el córner! ¡Qué asco! ¡A mí viene el gol! ¡Qué rabia, tío! ¡Lo ha despejado, coño! ¿No saben despejar o qué? ¡Joder, otra vez para él! ¡No puedo salir de aquí! ¡Y el balón! ¡Oh! ¡Uf! ¡Mesa defensa ahí, eh! ¡Joder! ¡Mira, mi negro! ¡Uf! ¡Vamos, Bumper, sí! ¡Joder, más! ¡Muy buena, muy buena! ¡Cómo hacen las coberturas, colega! ¡Va, mi negro! ¡Otra vez! ¡Va, al ataque, negro! ¡No puedo ir más tranquilo! ¡Ah, ya voy! ¡Qué chimica! ¡Muy buena, sí! ¡Sinima velocidad que Walcott! ¡Te estoy flipando! ¡Puedo tirar! ¡Hostia, la que ha cortado! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tiene el imán! ¡Pita ya, va! ¡Pita ya! ¡Que no me fío! ¡No pita! ¡Se me va a dormir! ¡Uf! ¡Ah! ¡No tengo que ha pitado! ¡Venga, va! En fin, 58 de posición, pero no puedo abrir su defensa ahí. Su muro de acero. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Está bien, ¿no? No quiero que cambia de esto. Tensión al máximo. 0-0 en el marcador al descanso. Pocas ocasiones. ¡No! ¡No! Por mi parte, pero pocas ocasiones. Se comporta, ¿cómo? ¡Joder! ¡Se me duerme, tío! ¡Que intento jugar al toque y el que en este juego no se puede jugar al toque! ¡No me lo creo! ¡Vamos ahora! Que no se me desmarcan, tío. Encima se me queda bloqueado el jugador, que me hace de piedra. ¡Joder! ¡Otra vez, tío! ¡No me deja hacer el pase! ¡Coño! ¡Se queda tonta! ¡Vamos, coño, que la tenía yo! ¡Me pitaba falta encima! No me lo creo ni. ¡No! ¡Fuera juego! ¡Qué hablas, tío! ¡Fuera juego! ¡Qué falso! Pero a ver, ahí va a hacer un cambio. Lo maneja él, ¿vale? ¿Me estoy dando cuenta? ¿Qué va a hacer cambio ya? ¿Va a hacer alguna estrategia ahí de rata? No sé qué pasa que no se me marca lo que hagan antes. Creo que es hora de... Creo que es hora de seguir. Venga, va. La meten aquí. ¡Coño, quien sale! ¡Ojo! ¡Ale, la estrella! En fin, se va al negro. ¡Coño, muera, Roy! ¡Oye, hijo de puta! ¡El 6.000 ya me costó ayer! Barato. Puede seguir realmente para lo que es Roy, sí. ¡Joder, pero da el pase cuando le doy al botón, coño! Encima se me adelanta el defensa. ¡Qué rabia, mira! ¡Ojo, el negro! ¡Qué rabia, tío! ¡Venga ahí, coño! ¡Que no sé por qué tarda tanto en reaccionar, coño! ¡Hijo de puta! ¡Ale, vale, llego yo! ¡Me la ha pasado el que no quería! ¡Ah! ¡Me meteré en el 90 para orear! ¡Como el baile, eh! ¡Qué asco! ¡Falta tuya, tío! ¡Sácate la circulación, coño! ¡No, no ha salido, joder! ¡Saleo, saleo, no me interesa! ¡Qué estafa de juego! ¡Ah, vale, amigo! ¡Sí! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué estafa es esta! ¡Joder, macho! ¡Ah, se va! ¡Va, está solo, no! ¡Royce! ¡Despejala, hijo de puta! ¡Va, hijo de puta! ¡Qué susto, no despejaba! ¡Uf! Esa es la de mis cambios... ¡Mmm, el miedo! ¡Se huele el miedo cada vez ya! ¡He de refrescar! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ahí ya voy! ¡Ahí ya voy! ¡Ojo, que sale! ¡Vamos, ya! ¡Un negro, otro negro y tres negros! ¡Sí, señor! ¡Cabelanos negro, hijo de puta! ¡Ya ves! ¡Va a jugar! ¡Si se junta con ella la misma mierda, eh! ¡Vamos, coño! ¡No peinan ni un balón, ya! ¡Ya no peinan ni un balón! ¡Me he perdido el control! ¡Joder, macho! ¡Está encima de mi boca! ¡Va! ¡Joder, coño! ¡El le va para él! ¡Eh, falta negro! ¡Vaya! ¡Curro negro! ¡Controla por tus muertos! ¡Mira, pero qué me hace, hijo de puta! ¡Por qué le da de cabeza! ¡No toco el culo! ¡Si no toca ni un botón! ¡Qué asco de juego! ¡Esa concentración, eh! ¡Estamos callados peor que putas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Remata! ¡Hostia, la que pasa! ¡Me cago en tu muerte! ¡Qué suerte! ¡Era gol, coño! ¡Corner! ¡Uf! ¡La ya me he librao! ¡Sal, Llori! ¡Joder! ¡Enanti! ¡Enanti de que! ¡Enanti de que! ¡Vamos! ¡Vim! ¡A la defensa de ahí! ¡Uf! ¡Cago en la puta! ¡No meto uno de fuera del área ni loco! ¡Qué rabia! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sensacional! ¡Espectacular el tanto! ¡1-0! ¡A sufrir! ¡Toca sufrir! ¡A ver! ¡Me ha costado chutar, eh! ¡Le estaba quemando el botón! ¡Punto a nada! ¡Es que lo tengo al Stamys de mierda! ¡Ya me ha ido a hacer nada, tío! ¡No me lo creo, ni! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Tomando el control! ¡A defender, no! ¡Hijo de puta! ¡Qué haces! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Se hace justicia! ¡Bua! ¡Vamos! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro, seguro! ¡Ese es que lo estoy viendo ya! ¡No chuta! ¡Hostia! ¡Qué cagada, eh! ¡Coño, coño! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué, pero bien cagada! ¡Es que no me corren! ¡Mira lo que pasa! ¡La cagué, María! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Walkot! ¡Una locomotora! ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Hostia! ¡No remato! ¡A ver! ¡Ojo! ¡Mira, tío! ¡Gol! 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 ¡Se hace justicia! ¡Se hace justicia! ¡Allá voy! ¡2-0! ¡Ahí está! ¡Veo las 100.000 monedas en mi mano ya! ¡Sensacional! ¡Ahí está! ¡Los cambios han funcionado! ¡Qué gran entrenador! ¡Es que no me lo creo! ¡Es que no me lo creo! ¡Oye! ¡Si no tenías ángulo, cabrón! ¡Si metes eso ya, vamos! ¡Qué escándalo! ¡Sin ángulo! ¡No me jodas! ¡Se la come el portero ahí si la metes! ¡Hostia, qué regalo! ¡No me lo había perdido! ¡Es que ya había perdido ya! ¡No me falta! ¡Mira, chica no se desmarca! ¡Chica no se desmarca! ¡Está cagada! ¡Uff! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de nadie! ¡No me lo quería! ¡Ojo que sube hasta el portero! ¡Vamos! ¡No hay portero! ¡Corre por tus muertos! ¡Bum! ¡No, como entra eso es que me voy, tío! ¡Hostia, no entra! ¡No entra! ¡Qué asco de chute! ¡Hijo de puta! Me ha quitado 100.000 monedas, tío. ¡Ya va! ¡No pasa nada! ¿Cómo lo haces para darme? ¿Es que tienes que ficharme un jugador medio? Creo, ¿cómo? A ver, le damos de un jugador de oro, Warro, que tengas. El más Warro, le pones a 100.000 monedas y lo pones a 3 días. Y mi es el nombre del club y yo te lo las compro ahora mismo. Vale. A ver cuál tengo de Warro, porque son todos buenos los míos. ¡Ojo, regalo! Ahí está, regalazo de nadie. ¡Corre, corre! Siempre regalo algo, si no, no estoy contento. Si no regalo algo, ¿eh? Lo soy yo. Está claro. ¡Aquí, hijo de puta! Si no regalo algo, lo soy yo. ¡Mira, mira, mira! ¡Me haría lesionado, tío! ¡No me lo creo, neigle! ¡Hijo que cagando, cabrón, tío! ¡Mira, bro! Y encima que te regalo un gol, hijo de puta, que ni lo mereces. ¡Un gol, no hice! ¡Te lo he regalado, cabrón! ¿El de Roy qué? ¡Guau! El de Roy es que si entras es un escándalo. Vamos. Una vergüenza. ¡Falta! ¡Falta! ¡No puede ser! ¡Vamos de maría por tu mujer, andás! ¡Vamos de maría! ¡Ahora me va a patar! ¡No pinta el árbitro, hijo de puta! Final Qué susto, si me empatas ahí, vamos, me dan infarto Vaya estafa Qué perro, qué perro Qué contento No, no le había dado a grabar el vídeo Hostia puta, pero si le había dado al botón No jodas Se ha grabado solo con la cámara y se verá mal Increíble, no me lo creo Buah, ney No, no le había dado a grabar el vídeo No, no le había dado a grabar el vídeo